El proyecto principal de OITU Sociedad Microcooperativa ubicado en la Brega de Beire es dar a conocer nuestro entorno rural, todas las labores, trabajos bonales y artesanos que se hacían antiguamente. Hacemos unas actividades destinadas a grupos escolares, familias y amigos de una manera entretenida y divertida en la naturaleza que nos rodea dentro de nuestras fincas. Después de este medio año de gestión y asentamiento de nuestras funciones, queremos poner en marcha nuevas actividades, aprovechando así nuestro punto más fuerte, la huerta y los cultivos que tenemos. Nuestra idea futuro es, utilizando nuestros propios olivos, poner en marcha un nuevo taller de aceite de oliva, dando así a conocer una actividad manual ya muy mecanizada. Además, nos gustaría habilitar un espacio de plantas aromáticas y medicinales en la zona. Queremos crear un secadero para poder elaborar cremas, jabones y aceites como se hacían en la antigüedad. Nuestra mayor satisfacción es dar a conocer las viejas tradiciones rurales para que no se pierdan. Qué mejor manera que venir al albergue y participar con nosotros.